Rosario Saen de Fundenic expone el detrimento de la situación ambiental en Nicaragua causada por el despale. Bueno, en realidad la situación ambiental de Nicaragua ha llegado a límites ya imprevisibles realmente por nosotros. El despale en todas las áreas, tanto en las reservas de biósfera, en las reservas naturales ubicadas en las Segovias, en el caso de los Pinares de la Segovia, y la zona del Pacífico para el consumo también de leña y de otras actividades económicas ha sido realmente alarmante. Justamente a la par de eso, por supuesto que el impacto que tiene la deforestación en los cuerpos de agua, igualmente dramático. Ya tenemos zonas en el centro norte del país careciendo de agua. Aquí mismo en la zona del Pacífico, muchos pobladores tienen serios problemas para el consumo de agua, racionamiento de agua. Según Rosario Saen, suministrar agua en pipa es una acción insostenible. Pero no solo eso, acciones insostenibles como suministrar agua en pipa es algo que no es sostenible, ni económicamente, ni desde el punto de vista de salubridad para las personas que reciben agua bajo ese mecanismo, porque no tiene además ningún control sanitario. Nosotros en realidad queremos hacer un llamado a la población a que cambiemos la actitud que tenemos con respecto a los recursos naturales. No podemos continuar este proceso suicida que tenemos en el país, de destruir los espacios que tenemos para mejorar nuestras condiciones de vida, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista material. Para Noticias 12, Helmut Canale.